Porque ahora es huepa, ahora Las que le gustan a chicos Que, 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 que Como dice la banda Cinco 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 venga bonita voy con que voy con el cinco venga vamos a palabras que le gustan al cinco va a vinho Se ve más de ti, medusa, medusa Preciosa, chica, se dice que deseas Muy laca, muy niña, y que puedas hacer Ciencias tribunales de la canción ¿Sأucas o no estás en tu cosa? No se ve loco No se ve, no es nada Tufte no deja en mi voz La gente decidió hacerlo No se ve, no es nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!